El curso que se está desarrollando en la sede del Parque Este, ¿nos podría comentar un poco acerca de lo que se trata? Sí, mirá, lo que se está dando es panificación, cocina gourmet, es el taller en el que yo doy. En realidad hoy empecé acá por primera vez en Cutrancó. Tengo 15 alumnas, bueno, hoy están viendo todo lo que es torta 80 golpes, el pan de salvado, lactal y la tarta de ricota. Bien, este curso viene de la mano de quién? De el Ministerio de Desarrollo Social, de Salud, de Neuquén, que está a cargo de la señora directora Yamila Morcilla. Bien, este programa, bueno, sabemos que también tiene salida laboral. Sí, por supuesto, acá lo que se les enseña a la gente, todo tiene salida laboral, ya nosotros en Neuquén tenemos emprendedores que están vendiendo y bueno, queremos lograr lo mismo para Cutrancó, para que realmente la gente pueda salir adelante con lo mínimo, les enseño a preparar una mesa dulce, salada, cómo hacer un evento para un cumpleaños, cómo decorar una torta, copas de helada, en realidad ven de todo, perniles, las salsas, los panes, ven todo para un evento, para que tengan realmente una salida laboral. Hoy, realmente como estamos viviendo, está todo caro y bueno, saber cómo hacer algo para un cumpleaños, para nuestros hijos, nietos, cómo servir una mesa, porque de acá también se llevan cómo adornar una mesa. Ok. En cuanto a las actividades, ¿qué días se realizan y qué horario? Y por ahora es los viernes de 9 y media a 13 horas. ¿La actividad sigue en este barrio? No, se va cambiando, vamos rotando en diferentes lugares. Actividad en conjunto, ¿qué se realiza también con la gente del barrio? ¿Cómo ven esta actividad como integrante de la comisión? Y bueno, la vemos muy bien porque esto es una salida laboral para la gente de nuestro barrio y para todos los barrios, porque hoy le tocó al barrio Parque Este, bueno, en la próxima semana le tocará a otro barrio, así que estamos muy conformes porque la verdad que es una salida laboral importante para la gente de Cutralcó. ¿Han tenido la posibilidad de realizar otras capacitaciones? Sí, se han dado otras capacitaciones. Acá, bueno, nosotros tenemos un programa de trabajo toda la semana con capacitadoras, ya sea de provincia como de la municipalidad de Cutralcó. Bien, ¿quiere dejarle una invitación a la gente? Y decirle que participe, que estos cursos así son muy importantes, más que nada porque tienen una salida laboral. Aquel que quiere emprender un nuevo proyecto lo puede hacer. Esto depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la provincia. Y bueno, estas cosas hay que aprovecharlas porque es un bien para todo aquel que quiere emprender un proyecto.